Este es un encargo del Ayuntamiento de Tarragona y el diseño corresponde a la Real Sociedad de Arqueología de aquí de Tarragona y representa una copia de la maqueta que se encuentra en el Museo de Arqueología de aquí de la ciudad. Para llevarlo a cabo, pues, había que tomar una decisión con respecto al color del lugar, lo cual me va a hacer una piedra de aquí del sitio. Y bueno, pues es una visión del tárraco en los tiempos en que estaban los romanos. Bueno, este es el mural del Serrallo y tanto este mural como el mural del circo lo hice con la colaboración de Luis Avelló, un pintor de aquí de la zona, de una ciudad que se llama Reus. Este mural es más tradicional que el del circo porque aquí en Tarragona existe una costumbre de pintar falsas ventanas como si las hubiera. Aquí, aprovechando en la parte superior del mural algunas ventanas existentes, en torno a ellas, pues, se ha hecho como una construcción arquitectónica de balcones, de balconeras con plantas y tal, y también se diseñaron ventanas falsas. La segunda parte, donde se ve también la bandera catalana, todo esto, pues, está dibujado. El edificio que está a la izquierda también está íntegramente dibujado. Esta es una exposición que yo me la planteo como un trabajo de taller, de ir desarrollando estas ideas mías y no tengo fecha en el tiempo. A lo mejor esta sea la única exposición que llegue a ser, si es que la hago. Tampoco me interesa mucho, lo que más me interesa es llevar a cabo mi idea y ser coherente con la idea original, que es la idea de sufrimiento, y de ver cómo, a partir de aquí, yo puedo llegar a una idea de vida y de poder explicarlo con colores, de una manera abstracta. Y de estos cinco cuadros que están aquí en exposición permanente, el quinto está inacabado. Ese fondo, pues, representa una idea de espacio sobre la cual yo haré un entramado de algas, en cuyas intersecciones se iré poniendo puntos de luz y esto, pues, para explicar el pensamiento. Más de aquí son amores también, son mareas tal vez que a la deriva están. Más de aquí son amores también, son mareas tal vez Más de aquí son amores también, son mareas tal vez